Los invito a que me acompañen en bicicleta, yo soy Iñaki Berrueta y estas son las noticias del mundo del ciclismo, hoy 17 de abril. ¡Arrancamos! Y lo hacemos describiendo lo que fue la situación de la flecha balona en el día de hoy. La llegada al muro de Wui fue verdaderamente una prueba de resistencia, de fuerza y sobre todo de consistencia física. Y es que muchos corredores lo pudimos ver con Matías Esquelmose, que es danés, y tuvo problemas de hipotermia. Imagínense lo que fue para corredores como Santiago Buitrago, que fue quinto en la clasificación general, o el corredor Richard Carapaz, una situación como la que tuvieron que afrontar en el día de hoy en esta carrera belga. Pues bien, las condiciones meteorológicas, como se suele decir en inglés, fueron absolutamente miserables. Con lluvia, frío, viento, temperaturas que en los momentos de las ascensiones podían llegar a los 5 grados centígrados, hicieron que gran parte de los corredores llevaran prendas de abrigo. De hecho, el ganador, el corredor británico de Israel Premier Tech nunca se desenfundó de su paravientos, de su chaleco y de su chubasquero, así como de sus perneras. Es decir, que las condiciones eran verdaderamente increíbles. Pues bien, en la última ascensión, cuando el grupo llegó con un pacto a ese último kilómetro para la subida del muro de Wui, las opciones de Richard Carapaz o de Santiago Buitrago estaban en ese momento intactas. Después del trabajo realizado encomiable, increíble por el 1X Mobility. El equipo noruego se mostró implacable y llegó con incluso cuatro corredores en ese grupo de cabeza. Gran trabajo también el realizado por los corredores del Decathlon, que hoy se han dejado la piel para intentar ese triunfo y asaltar la carrera belga. Al final fue el corredor británico del equipo del Israel el que se hizo con la carrera después de un ataque a falta de 200 metros. Absolutamente impresionante en el que logró desprenderse de todos los corredores que tenían hasta ese momento opciones. Richard Carapaz ya se dejó caer, por eso no pudo entrar entre los diez primeros. Lo hizo el colombiano Santiago Buitrago siendo quinto. Pero sí es verdad que la situación de esta carrera fue verdaderamente dura. Fue una competición en la que se puso a prueba la resistencia física de todos los corredores. Veamos cómo terminó al final la clasificación de esta competición y los detalles de la misma. Con cuatro horas 40 minutos y 24 segundos el ganador Steve Williams se fue seguido por Kevin Backela, corredor francés del Arkea en el mismo tiempo. En tres segundos llegaban tres corredores. Van Gils, el tercero del Loto Destiny, mientras que venó a Cosnefroa del Decathlon era cuarto y Santiago Buitrago hacia la quinta posición. Importante también lo demostrado por Johansen y todo el equipo del 1X Mobility que encabezaba el grupo que entraba a diez segundos seguido de Román Gregoa, el francés de la agrupación del Grupa Má. Así que esto ha sido en cuanto a los primeros de la clasificación lo que ha dejado esta flecha balón a 2024. Pasamos a la versión femenina en la que se ha impuesto una corredora que lo ha intentado durante los últimos años para conseguir un triunfo sonado y hoy ha sido su oportunidad. Nadia Neviadoma ha sido la corredora que ha logrado doblegar a Demi Bollering y a Longo Borghini más o menos con la misma estrategia que utilizó su compañero masculino en la versión de esta flecha balona y es que atacó faltando 200 metros dejando sin posibilidades a las competidoras que en ese momento venían encabezando ese pelotón que llegó relativamente compacto después del trabajo que habían realizado las corredoras del Wisma y por supuesto el que habían conseguido también en el Lidl Trek que fue el que asumió todo el peso de llevar la captura. Al final la corredora del Canyon Neviadoma la polaca se hizo con ese triunfo y es un reconocimiento al trabajo bien hecho por esta corredora que siempre ha estado peleando por esos primeros puestos. Veamos cómo fue la clasificación de esta edición femenina de la flecha balona. La polaca Neviadoma hizo el recorrido de esta flecha balona femenina en 3 horas 55 minutos 29 segundos seguida a dos segundos de Demi Bollering la campeona holandesa y en tercera posición la campeona italiana Elisa Longo Borghini a 4 segundos a 7 lo hacía Music y a 15 la corredora de Suráfrica Mulman Pacio mientras que Reuters era la corredora que entraba en la quinta posición la boa sexta Ivan Empel séptima ya a 24 segundos de la ganadora. Pasamos ahora a la etapa número 3 del Tour de los Alpes donde Juan Pelópez el corredor andaluz se ha hecho con su primera victoria como profesional pero recordemos que él estuvo 13 días como líder del Giro de Italia en el año 2022 sin embargo no había ganado ninguna carrera como profesional y lo ha conseguido en el día de hoy en esta tercera etapa del Tour de los Alpes con también unas condiciones verdaderamente impresionantes de lluvia y frío desde el mismo comienzo de la etapa en territorio austriaco sin embargo las últimas ascensiones que hizo el corredor de Zika junto al italiano que le acompañó en esa fuga que fue poco a poco consolidándose incluso en las dos últimas subidas que no puntuaban porque puntuaban en el paso anterior pero en el último consiguieron distanciarse y al final el corredor del Lidl Trek dio el golpe de mano se presentó solo en línea de meta y consiguió ese importantísimo triunfo y por supuesto el liderato. Muy interesante el trabajo que realizó el noruego Tobias Foss del equipo de Levisma para intentar enjugar esas distancias que iba cogiendo Juan Pelópez y al final defendió su segundo puesto en la clasificación general a 31 segundos del corredor del Lidl Trek vencedor en el día de hoy. Veamos cómo fue la clasificación en la que llegó en el puesto número 10 Iván Ramiro Ceusa el corredor colombiano del Movistar que hizo una muy buena presentación en el día de hoy desafortunadamente los compatriotas y latinoamericanos que por el Education First y por el Polti estaban en competencia hoy tuvieron problemas y no pudieron reforzar esa posición que venían manteniendo en días anteriores. Pero veamos como les decía la clasificación de la etapa y cómo ha quedado la general a falta de las etapas de jueves y viernes en este Tour de los Alpes. Juan Pelópez invirtió tres horas 16 minutos 11 segundos en la rivalidad de meta. Julio Pelizzari fue segundo a 22 segundos y Tobias Foss a 38 fue tercero. En la clasificación general Juan Pelópez es ahora el líder. Tobias Foss defiende esa segunda posición. Tercero es ahora Ben O'Connor del equipo del Decathlon y cuatro Antonio Tiberi del Bahrain. Victorios Román Bardet es quinto y en la décima posición hay que destacar el trabajo del corredor colombiano Iván Ramiro Sosa que pertenece al equipo Movistar. Pues bien para mañana tenemos la cuarta etapa de esta carrera que se disputa en el Trentino en el Sud Tirol dependiendo de la zona de Italia o de Austria de la que estemos hablando. Una carrera sumamente dura que lógicamente también tendrá consecuencias con esos pasos de primera categoría en el día de mañana. Tendremos otras carreras que se disputarán en territorio francés y en otras partes del mundo y de las que les estaremos dando puntual información. De momento nosotros les pedimos un permiso.